La enfermedad de Huntington es conocida también como síndrome Corea Huntington. Es de tipo hereditario y es poco frecuente y provoca la degeneración progresiva de las células nerviosas del cerebro. La enfermedad de Huntington hace un deterioro en las capacidades funcionales de la persona. Generalmente causa trastornos del movimiento, trastornos del pensamiento, cognitivos y psiquiátricos, deteriorando el cuerpo, la mente y el comportamiento. Los síntomas de la enfermedad de Huntington pueden desarrollarse en cualquier momento, pero a menudo aparecen por primera vez cuando las personas tienen entre 30 y 40 años. Si la enfermedad se desarrolla antes de los 20 años se llama enfermedad Huntington juvenil y cuando se desarrolla temprano los síntomas son algo diferentes y la enfermedad puede progresar más rápido. Los trastornos del movimiento que causan esta enfermedad de Huntington pueden causar problemas de movimiento involuntario y deterioro de los movimientos voluntarios como por ejemplo como movimientos espasmódicos o de contorsión involuntarios. Corea. Problemas musculares como rigidez o contrasturas musculares, distonía, movimientos oculares lentos o anormales, caminar, la postura y el equilibrio afectados, dificultad para hablar y tragar. Esto puede tener una repercusión en la capacidad de la persona para trabajar, para realizar actividades cotidianas, para comunicarse y para ser independiente. Los trastornos de deterioro cognitivos que pueden provocar esta enfermedad son dificultad para organizarse, establecer prioridades o enfocarse en tareas, falta de flexibilidad o tendencia a quedarse sumido y bloqueado en un pensamiento, en una conducta o en una acción. Falta de control de los impulsos que puede tener como consecuencia arrebatos, actuar sin pensar y promiscuidad sexual. También falta de conciencia sobre las conductas y habilidades propias. Lentitud para procesar pensamientos o para encontrar las palabras. Dificultad para aprender información nueva. Los trastornos psiquiátricos más frecuentes que puede producir esta enfermedad de Huntington son sensación de irritabilidad, tristeza o apatía y depresión, aislamiento social, insomnio, fatiga y pérdida de energía. Ideas frecuentes sobre la muerte o sobre morir y tal. Trastorno obsesivo-compulsivo, manías, hiperactividad, conductas impulsivas y autoestima excesiva. Trastorno bipolar, alternando la depresión con la manía. También es posible que las personas afectadas con esta enfermedad sufran pérdida de peso a medida que la enfermedad avanza. Los síntomas de la enfermedad de Huntington juvenil suelen ser cambios en la conducta y dificultad para prestar atención, disminución rápida y grande del desempeño escolar, problemas de conducta, músculos contraídos y rígidos que afectan a la marcha, a caminar, sobre todo en los niños, en los niños pequeños. Temblores o movimientos involuntarios leves, caídas frecuentes o tristeza y convulsiones. Las causas de la enfermedad de Huntington, según la medicina oficial, esta enfermedad se produce por un defecto heredado en un solo gen. Es un trastorno autosomático dominante, lo que significa que una persona necesita sólo una copia del gen defectuoso para desarrollar esta enfermedad. A excepción de los cromosomas sexuales, una persona hereda dos copias de cada gen, una copia de cada uno de sus padres. Un padre con un gen defectuoso podría transmitir la copia defectuosa del gen o la copia sana. Por lo tanto, cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen que causa este trastorno genético de Huntington. La enfermedad de Huntington puede provocar complicaciones. Las capacidades de las personas empeoran con el tiempo. El avance de la enfermedad varía. Por lo general, el tiempo de aparición de la enfermedad hasta la muerte es de 10 a 30 años. Si aparece la enfermedad durante la infancia o la juventud, generalmente provoca la muerte dentro de los 10 años siguientes. Las personas con este diagnóstico sienten una presión clínica que las puede llevar a cometer una locura. En las etapas finales de la enfermedad, la persona suele quedar postrada en una cama y sin hablar. Aunque algunas personas con esta enfermedad pueden comprenderlo todo y reconocer a las personas, reconocer a amigos y a familiares, en cambio otras no reconocen a los familiares. Las personas en este estado suelen morir por neumonía y otras infecciones, por lesiones provocadas también por las caídas o por complicaciones por no poder tragar. Las personas afectadas con esta enfermedad han heredado de un familiar antepasado un conflicto de impotencia por no expresarse y un conflicto de secretos, conflicto de movimiento y de referentes a algo. Existen órdenes contradictorias como la de expresar y la de callar en el caso de problemas en la lengua y en la cara y también orden contradictoria de hacer o no hacer en el caso de alteración en las manos o de andar hacia otra dirección en el caso de los pies. El cuerpo responde liberando esos movimientos encerrados. No es un conflicto que aparezca de un día para otro. Lleva años cociéndose la raíz del problema. Normalmente viene este problema del transgeneracional, de los antepasados o también puede venir del proyecto de lo que ocurre durante la concepción de la madre, durante el embarazo o lo que ocurre desde nueve meses antes de la concepción hasta los tres años después del nacimiento. Esta enfermedad encierra que un familiar, que algún familiar en el pasado sufrió conflictos emocionales de secretos, secretos con la necesidad de expresarse, de moverse o de referentes, cosas tomadas como referencia o modelo de otra. Alguien, algún familiar tuyo, si tienes esta enfermedad de Huntington, en el pasado tuvo miedo, miedo a la propia determinación. No pudo realizar algo, no pudo tomar decisiones, no pudo vivir una revolución ni un cambio brusco que era necesario para su propio avance. No pudo hacerlo y se quedó bloqueado. Fue un familiar que fue reprimido a la fuerza. Las convulsiones suceden porque hay movimientos que han sido reprimidos reiteradamente. De forma repetida y habitual, ese familiar era reprimido sin que pudiera hacer nada. Cuando hay secretos familiares no dichos y son escondidos, esto repercute en las generaciones futuras, sobre todo si la persona sufrió mucho con algo grande que vivió. Son secretos que no ven la luz porque se salen de lo normal y resulta malo o vergonzoso y puede mancillar o manchar la imagen o reputación de una familia. Por eso es silenciado convirtiéndose en un secreto familiar. La transmisión transgeneracional en el clan familiar se nutre y recoge todo lo que ha resultado traumático para las generaciones anteriores, todo lo reprimido y silenciado. Hay que tener en cuenta que los sucesos traumáticos y dolorosos que ha padecido una persona o una generación de un clan es muy difícil que sean olvidados y aceptados. Resulta difícil y necesitan mucho esfuerzo para superar estos conflictos dolorosos porque al ser vividos por sorpresa, con dolor y vergüenza y sin aparente solución, pues entonces dejan una huella emocional muy profunda. Y lo mismo que por los genes se nos transmite la evolución de las generaciones, también se nos transmiten los traumas. Estas experiencias fuertes que se mantienen como secretos de familia, secretos no dichos, se incorporan al inconsciente familiar como asuntos no resueltos, como conflictos inacabados o como duelos pendientes. Todas las familias, todo clan familiar cuenta con su propia novela familiar, con sus secretos ocultos y acontecimientos que callan, callan por no perder la honra. Los secretos de familia se convierten en una pesada carga que se instala en el inconsciente familiar y se transmite de generación en generación, al menos durante tres o cuatro generaciones antes de diluirse o disolverse. Con esta transición o transformación, el inconsciente busca en los descendientes nuevas oportunidades de solución. Mientras están activos y vigentes los secretos, los secretos no dichos, dan lugar a su vez a más traumas y conflictos entre los familiares que ya están desvinculados del episodio pasado. Reciben desorientados una herencia inconsciente que no comprenden, pero que limita y condiciona su vida. Las razones más frecuentes de silenciar, de callar y ocultar los acontecimientos traumáticos en el clan familiar son la vergüenza, el sentido de culpa, sentirse culpables y, por supuesto, intentar eludir el juicio público, evitar las críticas de la gente para no ser señalados y marcados por la sociedad. Lo traumático y vergonzoso se esconde con la necesidad de proteger a los hijos, a los miembros más jóvenes e indefensos del clan. Se oculta aquello que se cree que les puede perjudicar o aquello que se considera que los más pequeños no deben escuchar. Se calla para aislarlos y que no se vean expuestos al sufrimiento. Y esto se hace ignorando que, al ocultarlo, estos esfuerzos resultan inútiles. Porque una cosa son los esfuerzos que se hacen a nivel consciente y otra cosa muy distinta y mucho más poderosa son los mecanismos del inconsciente para llevar a cabo una y otra vez, como un oleaje, el retorno de lo reprimido. Si se reprime y se esconde, quedamos a merced del inconsciente que nos maneja y nos determina. Aquello que luchamos por ocultar acabará manifestándose incluso varias generaciones después a través de silencios delatores, a través de tonos de voz, lapsus, lenguaje corporal o gestos inconscientes, a través de miradas que hablan por sí solas, a través de adiciones, enfermedades y extrañas actitudes en la vida. El retorno de lo reprimido es inevitable. Finalmente todo sale a la luz en algún momento. Lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Lo que silenciamos se acaba expresando en los descendientes de maneras tan diversas como por ejemplo pues en accidentes, en fobias y miedos, en enfermedades o en vocaciones como por ejemplo inclinaciones o llamamientos. Las situaciones y los sucesos que dan lugar a la aparición de estos secretos familiares suelen estar relacionados con circunstancias y aspectos rechazados por la sociedad, es decir, todo lo que puede hacer que la gente nos mire y nos acuse. Estos secretos familiares que se suelen callar y esconder suelen ser en primer lugar las enfermedades mentales, las muertes prematuras y los abortos, sobre todo los que son provocados. También se suelen esconder los fallecimientos imprevistos como muertes violentas, asesinatos, suicidios y proyectos de vida inesperadamente trucados. También se esconden los sucesos de índole sexual que son rechazados o mal vistos por la sociedad, como por ejemplo la homosexualidad, los hijos ilegítimos, los adulterios o los engaños amorosos, las violaciones, los incestos entre la familia y la prostitución. También se esconden las situaciones familiares anómalas, extrañas o raras, como por ejemplo el desempleo o las ruinas económicas, se esconden las angustias por el dinero, la adopción de hijos, los maltratos y los embarazos antes del matrimonio, se esconden los encarcelamientos, el alcoholismo, la drogadicción y el asesinato. Los secretos están determinados por las normas sociales y culturales del momento. Por eso cambian con el tiempo y con la evolución de los hábitos y las costumbres. Algunas cosas que en el pasado resultaron vergonzosas y resultaron rechazadas, como la homosexualidad, como las relaciones sexuales fuera del matrimonio o los embarazos sin estar casados, hoy día ya no están tan mal vistos, pero surgen secretos nuevos, como por ejemplo el SIDA. Como hemos visto, el inconsciente familiar busca constantemente nuevas oportunidades de solución en miembros de generaciones futuras para que tomen conciencia del trauma terminado que alimenta la pesada carga inconsciente del secreto familiar. Los secretos de familia y las lealtades y dignidad familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Si el conflicto oculto no se sana, seguirá abierto y seguirá activo, y la transmisión a través de la familia continúa. Esto origina la repetición de determinadas circunstancias en varios miembros del clan de una o varias generaciones. Los afectados pueden ser conscientes o intuir que portan algo extraño y molesto, pero desconocen en detalle de qué se trata y, por supuesto, desconocen a qué obedece o a qué se debe. Por lo tanto, la carga oculta que arrastra todo secreto de familia creará un gran desgaste emocional para las siguientes generaciones. Todas las enfermedades, todos los malestares, actitudes y bloqueos que se repiten en un clan familiar delatan y manifiestan la existencia de un secreto familiar activo que busca una solución. Son avisos del inconsciente para llamar la atención sobre los secretos y la carga emocional que estos asuntos pendientes implican y conllevan. Las generaciones futuras parten con este pasado que es un lastre, es un lastre inconsciente que puede generar desequilibrio, puede generar enfermedad y limitación en su evolución. La sanación del árbol o del clan familiar consiste en quitar esa repetición, comprenderla o repetirla y aceptarla de forma positiva. Para conseguirlo es necesario que surja un miembro del clan familiar que esté dispuesto a emprender el camino de investigación y búsqueda y que sea capaz de comprender lo sucedido para iluminar las tinieblas, para sacar a la luz lo sucedido. Se necesita a un miembro de la familia que esté dispuesto a elevar su propio nivel de conciencia y con ello el del clan, para liberar a toda la familia de los lastres emocionales. Si tú estás dispuesto a liberar algún trauma familiar, repite Te honro y te doy un buen lugar en mi corazón. Gracias por la vida que me has dado y que me transferiste. Tú viviste tu vida lo mejor que pudiste, dadas las circunstancias en las que te encontrabas. Escribe una carta a mano al familiar o a los familiares con quienes te sientas identificado, con los que estés repitiendo sus historias, con los que exista resonancia. Escribe el nombre completo de la persona. Si puedes, utiliza una foto suya para mayor conexión. Le cuentas escribiéndolo cómo inconscientemente tuviste la tendencia de repetir sus historias o sus errores y que ahora ha llegado el momento de cortar esa repetición. Le escribes, le dices que sus programas que vivió son suyos y sus historias son suyas, no son tuyas. Le dices que sus dramas son suyas y le dices, te los regreso, nunca me pertenecen, te los regreso, yo haré mi vida diferente. Escribe, lo suelto todo, les regreso sus programas y los corto, me libero de todo registro, me libero de todo programa o herencia consciente o inconsciente. Jamás quise ni quiero llevar esas herencias de sus dramas, de sus conflictos o de sus problemas. Sé que en el nombre de Dios sabrán transmutar esa energía en el lugar, tiempo, dimensión en que se encuentren. Repite muchas veces, libero estos programas y me libero de ellos. Soy y seré libre desde ahora, libre de llevar mi vida de acuerdo a mis propios proyectos y planes. Después escribes, gracias por liberarme de esto, hecho está. También puedes escribir lo que te nazca desde tu propio corazón, con tus propias palabras para que se vayan los recuerdos y se vayan los programas que no quieres. Y al final, firma esa carta con tu firma. Después, cuando termines tu escrito, quémalo en un recipiente de barro o en un recipiente de cerámica. Antes de quemar el escrito, lee la carta tres veces, arrugas la hoja, te limpias bien con esa bola. Luego la abres desarrugando la hoja y la puedes cortar si quieres con unas tijeras, sintiendo que al cortarla estás cortando de tu ser todos esos programas y conflictos tóxicos. Y quemas después esa carta. Mientras la quemas, decretas y repites, me libero, me libero, me libero y los libero. Tu inconsciente entenderá que estos programas son quemados y dejan de estar activos en ti. Las cenizas que queden las metes dentro de una maceta y siembras una planta como acto de renacimiento. Y si no quieres sembrarla, pues las tiras o haces lo que quieras con las cenizas. Es un acto simbólico de regresarles a tus antepasados sus propios programas y liberarte tú de esos conflictos. Desde hoy, tomas todos los recursos y las experiencias de tus ancestros que te van a servir de aprendizaje y de guía en tu camino. Miras a tus ancestros con amor y respeto y de esa manera honras su vida. Haz esto con fe y con amor. En Autogestiona tu Salud hemos creado un combinado de frecuencias, el número 73, para reparar y sanar la enfermedad de Huntington. Está compuesto por dos fases que duran 10 minutos cada una, en total 20 minutos. Se ha dividido en dos fases por la cantidad tan grande de frecuencias que lleva para tratar el ADN, los cromosomas, para regenerar neuronas, etc. La fase 1 de este combinado que dura 10 minutos lleva frecuencias para Contener los espasmos musculares y hacer una relajación muscular. Hace una curación de los nervios en todo el cuerpo. Hace una regeneración y tonificación muscular y aumenta la masa muscular. Corrige la distonía y los espasmos musculares. Regenera tejidos, nervios y músculos. Hace una regeneración celular y del ADN al completo. Corrige la parálisis cerebral. Hace una estimulación cerebral, bóster, para tener la máxima claridad mental y potenciador cerebral. Normaliza las contracciones nerviosas. Hace una reparación cerebral. Regenera y normaliza todo el sistema nervioso. Estimula y repara los nervios motores. Bloquea las convulsiones. Y libera problemas emocionales. Y la fase 2 de este combinado que dura otros 10 minutos. Hay muchas frecuencias y son todas para reparar y corregir. Repara desórdenes y anormalidades de los cromosomas. Del cromosoma 1 hasta el cromosoma 22. Repara el ADN, el ARN y nucleótidos. Este combinado número 73 está creado en versión binaural y en isocrónico. Y ambos son igual de efectivos. Da igual si eliges usar el binaural o la versión isocrónico para combatir y vencer la enfermedad de Huntington. Aquí debajo en la descripción del vídeo dejo los links del combinado 73 en las dos versiones. También dejaré los links en el primer comentario que aparece fijado. Hay que saber que todos los binaurales y los isocrónicos se pueden escuchar aunque no tengas la enfermedad para la que son destinados. Bueno, y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.